¡Alegría! Tenemos mucho gozo, muchas bendiciones, porque estamos en esta vivencia de fe, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, disfrutando y celebrando junto con la Iglesia, en este tiempo de Pentecostés, la acción del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo que se expresa, quien levanta la Iglesia, quien nos da vida. Decía Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia y de los doctores en teología, que así todo precepto, toda indicación, toda letra, toda ley, aún sea divina y esté en la palabra de Dios, si no es entendida y vivida bajo la gracia del Espíritu Santo, causaría muerte. Solamente con el Espíritu Santo que sana, podemos vivir la vida de Jesús con su amor y con su palabra. Hoy, muy gozosos, así como te invitamos a pedir Espíritu Santo, vamos a recibir con alegría estos testimonios de hombres y mujeres que han venido hoy a decir que estaban de una forma y Dios los movilizó. Dios cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Ábrete a la acción del Espíritu Santo. Veamos las maravillas que Dios hace en su Iglesia entre la gente sencilla. Porque el Espíritu Santo se mueve como fuego, como agua, como brisa, de cualquier manera que el Señor quiera tocarte y como lo considere pertinente lo puede hacer. Así que enciéndete ahí donde estás tú sintonizado y dile, ven Espíritu Santo, ven Santo Fuego de Dios, ven dulce huésped del alma. Pero hemos visto muchas mujeres que han testificado ser sanadas y ser testigos de la acción del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios hasta a los hombres también nos sana, a los hombres también nos llama. Y tenemos aquí, hemos visto muchas flores, en el Señor tenemos ahora un príncipe negro. A Neuro y Valerio, bienvenido. Un placer, un placer. Aquí a Vivencia. Entonces, tú eres testigo del Espíritu Santo. Cuéntanos un poquito cómo tú has vivido a Dios. Sí, yo soy testigo de que Dios existe. Yo soy testigo de que hay un Dios verdadero. Yo soy testigo de que hay un Dios que hay que servirle, porque Dios hace maravillas. Hace aproximadamente cuatro años yo iba de camino para la Feria del Libro con mi esposa y un bebé que tengo, una familia bella, preciosa, que amo, donde fui atracado por unos jóvenes en el transcurso del camino. Cuando iba llegando allá, ellos me pidieron mi pertenencia. A yo no darle la pertenencia que tenía. O sea, por decir así, me rebelé. ¿Te entiendes? Entonces, ellos lo que hicieron fue, me cayeron entre todos. Ellos aproximadamente eran como ocho o doce, por ahí. Mucha gente. Sí, eran jovencitos. Eran jóvenes aproximadamente entre doce y catorce años. Quizá el novio yo tenga quince años. Y me dieron una estocada aquí del lado de la costilla. No me perforo nada porque me chocó con la costilla. Y de este lado me dieron otra estocada que me peligró el colon. O sea, me pichó el colon y tuve que ser operado de emergencia. Pero tu vida estuvo en peligro. Aproximadamente yo duré cinco días en coma. Yo no supo de mí hasta aproximadamente, como te digo, cinco días. Y después de los cinco días fue que vine a recaer en sí. De ahí para allá yo fui más creyente. Creo más en Dios. Me acerqué más a la iglesia. Sé que hay un Dios verdadero. Invito a todos los jóvenes, a todas las personas que crean en Dios. Porque Dios hace milagros. De ahí en adelante mi vida cambió. Fui otro joven. Soy un joven nuevo. ¿Qué cambió? El de antes de estar en peligro de muerte. Y el antes de ser asaltado. Y el que es ahora. ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? Fue un giro como el cielo a la tierra. Porque en ese entonces yo lo que había era discoteca, bebida, calle. ¿Tú entiendes? Entonces ahora, después que pasó lo que me pasó. Simple y llanamente camino por el camino de Dios. Voy por el camino del sendero. Donde Dios me dice lo que tengo que hacer. ¿Tú entiendes? Donde yo antes nada más era discoteca, calle, bebida. Ahora ves tu matrimonio diferente. Claro. Y valoras tus hijos. Claro, tengo un bebé que se llama Justin. Mi esposa llama Milagro. La valoro. La aprecio. La amo. Y el nombre de tu esposa fue lo que el Espíritu Santo hizo. En ti un milagro. Amén. Un milagro de que estuvieras vivo. Pero más que salvarte de la muerte física, te salvó de la muerte espiritual. Sí. Y ahora tú valoras más lo que tienes. Exacto. ¿Y cómo te sirves en la iglesia? ¿Cómo le estás actuando ahora? ¿Cómo le sirves al Señor? Yo ahora mismo siempre vengo por vocación. Cuando Sol me llama, que me dice que tenemos que hacer cualquier actividad, yo siempre estoy ahí puntual. Aunque tenga que hacer cualquier otra cosa que tenga que hacer, dejo de hacer lo que tenga que hacer para servirle a Dios. ¿Y esos jóvenes que te atracaron, no han podido perdonar en el nombre de Dios? Ya se está perdonado, yo se lo dejé a ellos. Estamos perdonados, pero es pena que niños, jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, atraquen, estén en una vida de delincuencia. Falta de valores familiares y falta del amor de Dios. ¿Qué tú me le dices a esos jóvenes que te atracaron, a esos jóvenes que están oyéndote en este momento y que pueden estar en vida de delincuencia? ¿Qué tú me lo invitas en el nombre del Señor? Que busquen de Dios, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que existe. Y ellos preguntarán, y me van a querer a mí así, que es lo que estoy atracando gente y vida delincuente, porque a un delincuente puede Dios amarlo. Claro, claro. Incluso yo pienso que Dios ama más a los delincuentes y más a los que están del otro lado que a nosotros mismos, porque es una vida que quiere salvar, porque realmente nosotros ya estamos en el camino, ¿tú entiendes? Y yo les excito a ellos que vengan, que vengan a buscarle a Dios. Amén. Entonces tú te sientes bien con tu esposa y con tu hijo y ya la calle, la calle está ahí, pero no es lo que te llena tu corazón. Porque Dios te bendiga. Qué bueno que Dios estuvo contigo, te protegió el Espíritu Santo. Y cada vez que te mires la cicatriz, recuerda que más cicatrices de amor tuvo Jesús por ti y que Él te ama y te bendice. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y tú en tu casa que está sintonizado con Televida, el canal católico de la familia. Y católico significa universal, incluyente. Todos cabemos, blancos, negros, ibaeños, sureños, buenos, los menos buenos como yo. Todos estamos invitados porque esta vivencia de fe estamos celebrando la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, que está vivo. Lo que dicen los hechos de los apóstoles se puede vivir hoy. Y aquí tenemos otra testigo que quiere contarnos unas vivencias en el Espíritu Santo. Preséntase usted misma, Elpidia. Mi nombre es Elpidia Balbuena. Elpidia Balbuena, ¿de qué parroquia? De la parroquia Santa Margarita, de los barricanos. Santa Margarita, Elpidia Balbuena. Y cómo tú eres testigo de la acción del Espíritu Santo. Yo soy testiga del Espíritu Santo porque el Señor me hizo maravilla. Yo fui una vez, siempre estaba en la misa, y luego de que estaba mucho en la misa tenía un hijo preso. Le dije a la encargada del ministerio que yo quería visitar los presos, no día de visita, sino un día así como visita de los REM, no visita domingo o así miércoles. Ella me dijo que por qué, yo le dije que tenía un hijo preso, ella me dijo que no, que no aceptaban eso porque esto y el otro no me aceptó. Yo me fui llorando de la iglesia, llorando muchísimo porque yo quería visitar a mi hijo ese día. Ella me dijo que había que sacar una licencia y todo, yo le dije sí, yo puedo sacar la licencia en el palacio y todo, y me dijo que no. Me cansé con ella, no quiso, me fui llorando para mi casa. Bueno, luego de eso, eso fue en el 2003, después que pasaron varios años, está el padre Lorenzo llamando que quería gente para el ministerio de los REM, que faltaban, y yo fui la primera que levanté la mano en la iglesia. Yo dije, yo voy, ya mi hijo no estaba preso, ya estaba, ya yo no era por eso que iba. Luego yo le pedí mucho perdón a Dios porque yo me fui llorando y me sentí mal con la señora que estaba encargada de eso que me dijo que no, y ya yo comprendo el por qué, ella me dijo que no, pero el Señor, el Espíritu Santo se derramó en mí porque él me dijo, ven, él fue quien me llamó, no fue que yo quise ir, sino él me llamó, y yo estoy enamorada de ese ministerio. Qué hermoso, porque dice la palabra de Dios en el evangelio, vení a mí, hija de mi padre, porque estuve preso y me visitaste, visitaste a tu hijo como una buena madre que luchaste por visitarlo, tu hijo no puede sentirse abandonado, cumples ahí como dice el Señor, puede una madre olvidarse, tú no te olvidaste. Pero cuando ya tu hijo fue liberado, el Espíritu Santo te hizo madre de otros, de otros que estaban en una que no tenían quien lo visitara, y que ha podido ver en esa visita a esas personas que a veces los anonadamos o no queremos darle una segunda oportunidad, ¿qué tú has podido ver? Yo he visto muchas cosas, muchas maravillas, porque a través de que uno lo visita, uno le lleva algo, también uno trae algo, uno lleva conocimiento, pero uno trae mucho conocimiento de ellos, porque ellos, hay muchos de ellos que sí están verdaderamente escuchando la palabra que les llevamos. Amén, y cualquiera comete un error, cualquiera se equivoca, no seamos duros de corazón, corazón de carne, vamos a llevarle la palabra de Dios al que cometió, al que está bajo barra, porque hasta San Pablo estuvo preso y se sintió libre, pero también ha vivido el Espíritu Santo en tu familia. Sí, ha vivido en mi familia. ¿Cómo tú lo has visto actuando en tu familia? Ah, bueno, el Espíritu Santo ha actuado muy bien en mi familia. Bueno, a través de, le voy a hablar de mi matrimonio. Yo duré, mi esposo y yo duramos 52 años en unión libre, y era todos los días, yo le decía, vámonos a casar, y él, sí, nos vamos a casar, nos vamos a casar, pero nunca se decidía. Estaba barajándolo ahí. Claro, pero gracias a Dios que tenemos una familia hermosa, una familia ejemplar, los hijos dijeron, ya, ustedes no van a estar más solteros, ya da vergüenza cuando nos va a firmar un papel que tenga que decir que es soltero, ya ustedes son dos personas que deciden estar casados, a nosotros nos da vergüenza eso, vamos a casarlo. Bueno, y cuando, bueno, le hice un hijo al esposo mío ya, como ya estaba todo preparado. Bueno, papi, yo no quiero con el sacerdote le diga que si usted fue porque quiso, fue obligado. Usted va a decir, me obligaron, porque en 52 años, que no se dio, y se dio, gracias a Dios. ¿Cuánto hace de eso? Hace tres años que estamos casados. ¿Y cómo se siente? A ver, tú vas a la comunión y todo. Todo, todo. ¿Cómo se llama tu marido? Tulio Jaime. Bendiciones a Tulio, bendiciones a ti, o sea, que en la vida tuya Dios te regaló un ministerio, te sanó, te llamó a través de una situación con un hijo y tu esposo firmó ahí frente a Dios. Que Dios te bendiga y que fíjate que si lo hizo en ella, pídele a tu pareja y pídele a Dios en oración que tú puedas recibir el sacramento del matrimonio ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga y seguimos gozándonos. Yo tuve dos hijos y el más mayor era marino mercante, desapareció en un barco y mi vida se acabó. Marino mercante y desapareció. ¿Y no te supieron decir en su paradero? No, no apareció ni, limpiaron la playa, no apareció ni un pedazo, decían, si una uña se encuentra, se la llevamos a su madre y su madre sabe si es, pero no apareció. Entonces mi vida se volvió un lío, a veces pensé hasta matarme. ¿Qué pasó con el otro, el otro hijo que tenía? Se murió también en accidente.